Te damos la bienvenida a la asignatura Área competencial de Comunicación y Colaboración del Máster de Competencia Digital Docente y Pensamiento Computacional. Mi nombre es Oriol Borràs Llené y seré tu profesor en esta asignatura junto a las profesoras Raquel Hijo Neira y Liliana Patricia Santa Cruz Valencia. Los tres pertenecemos al Grupo de Investigación LITE, es decir, Laboratorio de Tecnologías de la Información en la Educación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. ¿Y qué vas a aprender? Esta asignatura se corresponde con la segunda de las cinco áreas competenciales que constituyen el marco común de competencia digital docente del INTEF y que tiene como objetivo principal comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes y tomar conciencia intercultural. Se desarrolla durante el primer semestre del máster, abarcando el siguiente temario. Gestión de la identidad digital, compartir información y contenidos digitales, colaboración mediante canales digitales, netiqueta, participación ciudadana e interacción mediante las tecnologías digitales. Hola, mi nombre es Raquel Ijonneira y también soy profesora de esta asignatura. Te voy a hablar de las competencias que vas a trabajar, las cuales se corresponden al nivel C dentro del marco de competencia digital docente. Así, una vez finalizada la asignatura, serás capaz de utilizar diferentes herramientas para compartir recursos, colaborar y trabajar en línea, participar en comunidades de aprendizaje y redes sociales. ¿Cómo vas a aprenderlo? Para el seguimiento del curso utilizaremos la plataforma institucional Aula Virtual, donde encontrarás toda la información y materiales de la asignatura. Es conveniente que empieces por revisar la guía docente y la guía de estudio, donde encontrarás toda la información necesaria para el desarrollo de la misma. Cada unidad temática está formada por una videotutoría en directo, la cual quedará grabada para que puedas consultarla en cualquier momento. Las fechas de su emisión las encontrarás publicadas en la guía de estudio. Mi nombre es Liliana Patricia Santa Cruz Valencia, también seré tu profesora y te voy a hablar de cómo te vamos a evaluar. Esta es una asignatura eminentemente práctica, por lo que la nota final estará formada por una serie de actividades tanto individuales como grupales, que encontrarás detalladas en la guía de estudio y que corresponden al 60% de la nota. Por otro lado, durante el periodo ordinario de exámenes habrá un examen teórico presencial correspondiente al 40% de la nota. En caso de no superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, podrás reevaluar tanto la parte práctica como la teórica en la convocatoria extraordinaria. Por último, podrás comunicarte con el profesorado en cualquier momento a través de las herramientas del aula virtual, como son los foros o el correo. Te animamos a que empieces con energía esta asignatura en la que te aseguro que vas a aprender y también disfrutar.